¡Hola! Bienvenidas a Has Traído el Vino, el podcast de Agosto Estudio. Nosotras somos Ari y Carla y hoy estamos con Lauri, Laura Brunet. Ella es creadora de contenido y muy amiga nuestra. Así que brindemos por la charla de hoy. Has traído el vino, el podcast de Agosto Estudio con Carla Dipinto y Ariadna Tapia. Vale, poquito vino que sí, ¿no? Hola, Lauri. ¿Qué tal? Sí, ahora estábamos diciendo que es raro que tenemos que hablar en castellano porque nunca hablamos en castellano. O sea, siempre catalán desde que os conozco. Desde el principio. Y es muy raro, pero bueno. Suena raro, pero nos adaptamos. Nos adaptamos, sí. Con la comida de vino, más fácil. Sí. Bueno, te tocan las dos afirmaciones y challenge porque la hago yo. Vale. Lo de siempre, tendrás que adivinar cuál es cierta y cuál es falsa al final de la charla. He pensado cosas súper randoms y súper... Sí, porque claro, si no, yo le he dicho, te conozco demasiado, o sea, que me lo hagas tú, pero bueno. A ver, las dos son cosas que me pudieron pasar el sábado pasado. Vale. La primera es que quedé con Andrea para hacer unas fotos de una campaña de una marca de bambas que tengo que sacar próximamente. Yendo a hacer las fotos, pisé una mierda. Estreando a lo grande. Y la segunda es que yendo por la calle para ir a desayunar, me estampé con una paloma blanca en la cara. O sea, el casco. ¿Vale? Estas son las dos posibilidades. Vale, lo tengo que decir después, ¿no? Después. Vale. En fin. Guardamos. Cosas muy yo, las dos. Sí, las dos. Pueden ser. Vale, y ahora pasamos a la pregunta random. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es tu número favorito? Vale. Mi número favorito siempre ha sido el 2. Desde que soy súper pequeña, no sé por qué, siempre he tenido como que ya he sabido que mi número favorito era el 2. Lo tengo tatuado, fue mi primer tatuaje, de hecho. ¿Cómo que desde siempre lo has sabido? No sé, tía, típico de... Tenías un sentimiento de igual. No sé, nunca te ha pasado nada, pero siempre he sabido que el 2 me encanta, que es mi número. Me lo tatué con 18, o sea, no sé, como que siempre lo he sabido. ¿Es tu primer tatú? Sí. Este y el de resiliencia, a la vez. ¿No lo tienes? En el pie, pero está fatal. No, no, está fatal. O sea, es el típico que me quitaría, pero bueno. Y de hecho, bueno, todo en la vida siempre me ha pasado con coincidencias y tal con el 22, que son dos dos, ¿eh? Así que bueno, me quedo con el 2, pero todas las coincidencias en mi vida, siempre 22. Muy fuerte. ¿Creéis en esto o realmente pensáis que somos nosotras mismas, que luego nos emparamos, no llevamos rollo, y le buscamos sentido a todo rollo para conectarlo? Puede ser. O sea, los horóscopos, ¿no? Que te dicen, mira, eres acuario, entonces eres tal, 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 y ya es como que actúas, no sé. O sea, yo creo que puede ser que tengas muchas cosas relacionadas con ese número, pero también tú te pones muchas porque estás condicionada de que ya te gusta este número. O sea, esas son las dos cosas. No, 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 a ver, obviamente me fijo más si en la mesa tengo un 22, si en un ticket tengo un 22 y tal, pero sí que he conocido a gente en mi vida como a Nuria, que siempre, o sea, la he conocido el día 22, y es muy fuerte. Ya, eso es guay. Entonces esto no es ninguna cosa que yo haya escogido, que damos ese día porque tal, pero fue el 22. Más y más, ahí te voy a quedar mañana, ¿podemos quedar mejor pasado que es 22? Claro, por eso, ¿no? Nunca pasó, entonces sí que hay muchas cosas, o he conocido a gente en mi vida siempre con el 22 y es heavy. Qué fuerte. Tú, Ari, ¿cuál es tu número favorito? El 8. ¿Ah, sí? Sí, me gusta, la forma tal, lo veo perfecto. ¿No sabías? Sí. Lo he pensado. Guau, pues tú no lo sabías. ¿Tampoco sabes el mío? Yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Tres o cinco? El 12. ¿Ah, qué? ¿Por qué pensaba que el 12? También por lo mismo, porque como muchas cosas me han pasado el día 12, desde la turística 12, no sé. Ah, vale. Es como también lo mismo, conecto muchas cosas con ese número. Sí. Es como que te obsesionas un poco. Sí, sí, sí. En fin. Y nada, contamos un poco cómo nos conocimos. ¿Tú lo sabes? Sí, de que sí. Estás preguntando. Y yo me acuerdo de la historia de cookies. ¿Qué? Ah, sí, pero no sé ni de por qué. O sea, es que aún la tengo guardada en WhatsApp como Dippy y una cookie. Sí, yo creo que a ti también. La verdad es que la cookie. Era como de cookie, de nombre, pero no de galleta, ¿no? Sí. Sí. Como que nos llamamos cookies, pero no sé por qué. Nos llamamos a llamar cookies porque me parece súper... Sí, en plan... Ay, no sé. ¿Sabes? Wow. Bueno, pequeñas, éramos pequeñas. Sí. Bueno, pues, básicamente a la hora de ayer nos conocimos por Insta. Muy heavy, tampoco sé por qué, ni en qué momento, ni nada. O sea, era el principio de todo. Solo sé que empezamos a hablar, pero no sé por qué. Era el principio de todo. Yo me acuerdo que creo que tú me escribiste por algo. Puede ser. Fue como, ay, qué fotos tan guays. Súbete. Tienes típicos shootings en parques. Recuerdo una sesión de fotos que te hiciste con... Con Monse. Con las piernas arriba y era como goals. Me encanta. Al principio hacía cosas como en plan, así como de puntillas, no sé. Fotos muy random. Sentillas. Te lo juro, tía. Tenía un montón de fotos así de puntillas y me iban súper bien. No sé, tío. Ay, qué tal, ¿y cuál? Sí, ¿a qué sí? O las típicas creepers, ¿no? Sí, las tenía, las tenía todas, con pinchos y todo. Muy heavy. Sí, me acuerdo. Es que es verdad. Empecé como así, en plan, fotos muy random y siempre con sesiones, en plan, con reflex y tal, y zapatos muy random. Me encantaban los zapatos raros y empecé muy así. Y luego yo creo que te vi en Selective Models, que en su momento a todas nos subían en Selective Models. Beautiful Spanish. Beautiful Spanish. Eran cuentas de Instagram randoms que subían a gente. A ver, pero nos hicieron crecer, eh. A mí me iba muy bien. Al principio... Era random, pero sí, crecimos así. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, entonces empezamos a hablar por Insta y un día dijimos de quedar para hacer una sesión de fotos. Sí. Y yo me vine desde Girona. Sí, porque la verdad es de Girona. ¿Y cuántos años teníamos? No sé. Yo creo que tenía 15. 14, no sé. Teníamos la misma edad, porque no somos del mismo año, pero nos llevamos meses. Heavy. Qué heavy. Y yo me vine sola a Barcelona. Con una chica que no conocías de nada. A mí me dejaban ya hacer todo. Mi madre, ¿no te decía nada? No. Mi madre sí, rollo. ¿Con quién quedas, Carla? Tal, no sé. Pero estaba Mar también. ¿Es verdad? Quedamos con Mar también. Es verdad, con Mar. Yo sí que me vine sola a Barcelona. Hicimos una sesión de fotos en Montjuic. No. Un shooting. Y Mar nos hizo las fotos juntas. No, Mar. Mar nos hacía las fotos juntas. Obviamente nos acabamos haciendo fotos entre todas. Sí. Y típico que trajimos ropa. Qué heavy. Muy guay. Muy heavy. Yo sabía esto. Eh, pero las fotos me encantan aún. Sí. En plan, monas. Son maravillosas. Vivo un tiro muy bajo. Sí. Ha vuelto a ponerse de moda. Y short muy corto. Y short muy corto. Muy corto. De holister. Hombre. La moda, la moda. En fin, pues así fue. Y luego ya empezamos a llevarnos, a quedar. A ver. Tampoco recuerdo. Sí, venías a Platyadaru, de hecho. O venías a Girona. Yo venía mucho también a Barcelona. Y empezamos a quedar bastante. Hacer como markets y cosas así. Hicimos nuestro primer market. Creo que fuimos las pioneras en esto. Las pioneras de los markets de ropa. Las primeras de hacer un market, cien por cien. Muy pequeñas. Ahí nuestros padres se conocieron, me acuerdo. Y que dijimos que se parecían mucho, ¿te acuerdas? Sí, nuestros padres. Físicamente. Es verdad, es verdad. Y muy guay ese market. Y luego ya empezamos a hacer markets más grandes. Y yo a los dieciocho me vine a vivir a Barcelona. Claro. Porque si quieres contar, tú eres de Girona. Sí. Y cuando viniste a Barcelona. Con diecisiete años. Qué fuerte independientarse con diecisiete años. Porque, claro, empezaba la uni, hacía los dieciocho en noviembre, pero empezaba la uni en septiembre. Y yo tenía diecisiete. Y ya vivía sola, muy heavy. Sí, 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 con una amiga y muy guay, la verdad. Y ahí empezó toda mi etapa en Barcelona, que ya llevo siete años ocho. Es que es algo muy típico para la gente que no es de las grandes ciudades, sobre todo el mundo, casi todo el mundo se viene a hacer la carrera aquí. O sea, te viniste a estudiar de primeras y te mudaste con una amiga. Sí, y vine a estudiar, bueno, no, y mi prima. Éramos tres. Y luego empecé a estudiar educación infantil. Hice tres años de carrera, pero no la he acabado nunca. O sea, me queda un año y no la he acabado porque, básicamente, la única salida que tiene es ser maestra y yo no quiero serlo, así que tampoco... ¿Cómo lo llevas eso? Bien, o sea... Es un típico tema que mucha gente cuestiona, ¿no? Es que la gente se lo lleva peor que yo. En plan, es mi carrera. La gente lo lleva fatal, que no haya acabado la carrera. Y yo lo llevo bien, en plan, es mi vida. Yo sé mis cosas y mis decisiones. Obviamente. Y si sé que solo tiene salida de ser maestra, y no quiero ser maestra porque me he dado cuenta en la carrera que no me gustan tanto los niños como me pensaba y que es una profesión que es difícil... Es vocacional, ¿no? Pues sí, yo pensaba que, os lo juro que lo tenía súper claro desde los cinco años, que era súper vocacional y que me gustaba muchísimo, pero al final hice prácticas cuatro meses y me di cuenta de que no. Ay, ¿puedes explicar la anécdota de las prácticas? Es que me marcó mucho la del agua. Ay, no, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, me coge a cortar. Qué pasión. Bueno, es que me pasaron dos cosas en prácticas, que madre mía. La primera, bueno, es que claro, es que tienes mucha presión, eres muy pequeña. Estás en una clase de P2 con un montón de niños de dos años y es como que estaba un poco atacada. Sí, me daría fatal. Dos cosas. Un día, a la hora de comer, yo era quien rellenaba el agua y los ponía todos agua para comer y de golpe todos empiezan a llorar un montón y el agua estaba caliente, tías. ¡Había puesto agua ardiendo! Bueno, la bronca, no sabéis, o sea, la bronca. Tías, es que lo del agua no lo llevaba bien. Y la segunda también es del agua, ¿tú decías esta? Yo decía esta. ¿Cuál es la otra? Es que de hecho, típica historia que yo he ido escapando, ¿sabes? ¿En serio? Tengo una amiga que haciendo prácticas le pasó eso. Anillos de pelo, es que se están muriendo, ¿sabes? En el agua. Tía, no, no, fatal. No saben ni hablar. Y la segunda también, el agua, o sea, un niño se hizo caca encima, tenía que quitarle toda la caca y lo puse como en la... ¿Cómo se llama en castellano la pica? Sí, pica también. Sí, ah, vale, pues ahí igual, enciendo el agua tal para quitarle la caca. Y el agua ardiendo. Y el niño llorando, no, 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 no. El curo ardiendo de mi pobre niño, de verdad, Laura. ¿Mola deja? No, ese día me iba, o sea, suerte que ese día me iba del cole. Porque era el último niño, ya lo vino a buscar su padre y me fui corriendo. Bueno, deja un teque, es que Laura os ponga agua. Ya, el grifo. Fatal, pero esa agua salía mal. O sea, yo la encendría normal y de golpe se ponía súper caliente, no sé. Culpa, no, culpa la agua. Bueno, da igual, no, ya está. Increíble. Y desde ese día dijiste que no querías ser profesora. Ya, dijiste, esta no es mi ocasión. No, y aparte también el tema de que estábamos trabajando, tenía mucho curro de redes y era como que tampoco podía compaginar las dos cosas y al final dije, hostia, tengo que decidirme. Tampoco puedo estar 50-50 las dos cosas. Yo quería 100% hacer algo que me gustase y no estar como yendo a la uni así como por obligación y trabajando así también medio medio porque tampoco lo hacía 100%. Mira, es que es una etapa. Entonces dije, ya. Nosotros nos pasó también. Estamos en la carrera compaginando con Insta y era como entrar en ese bucle rollo, ¿qué me compensa? ¿Qué es lo que me hace de mí? ¿Dónde me veo? Todo le quita mucho tiempo. La diferente es que a mí sí que la uni se me molestaba y estudiaba publicidad que estaba muy vinculado también con lo que trabajaba. Obviamente. Me lo podía complementar. Obviamente si hubiera hecho otra carrera seguro que me hubiera quedado, pero en ese momento pues no. Y ya está, y ahí dejé la uni. Pero sí, estén en Barcelona. Y seguí en Barcelona. Y lo que comentábamos antes, en plan Barcelona me ha dado tantas cosas buenas porque al final salir de una gran ciudad, salir de una pequeña ciudad e irte a una gran ciudad te hace como salir de tu zona de confort, salir de tu burbuja, porque bueno, yo estuve muy mal. Empezó el tema, ¿no? Sí. Sí, sí, empieza. Venga. Abre el cajón. Sí, no, nada. Simplemente que yo nos conocimos, estábamos muy bien juntas, pero sí que es verdad que durante un año o dos dejamos de hablar porque yo no estaba bien, en plan no estaba bien con nadie. O sea, no pasó nada en concreto, pero nos dejamos de llevar. Sí, sí. Porque yo no estaba bien. Y por qué tiempo es un año, ¿eh? Sí. Pensaba que dos, no sé. Yo estuve como un año y medio sin salir de fiesta. Con mis amigas casi nunca hablaba. Era, tía, ya era mayor, no sé, veí, no, 19 quizá, segundo de carrera. Sí, segundo de carrera. ¿Y por qué no salías de fiesta, por ejemplo? Porque tenía muchísima ansiedad social. En plan, no estaba nada bien conmigo, tenía ansiedad social, no estaba bien con nadie, incluso con las del piso, que vivía con ellas, con Ade y Bika y Ana, dejé de hablar con ellas, no estaba bien, estaba súper enfadada con el mundo sin saber por qué, hasta que me di cuenta de que al final no estaba bien conmigo porque estaba como un poco reprimida en mi vida y no sabía bien. Bueno, o sea, claro ejemplo de que estando mal contigo misma... No puedes estar bien con los demás. No. Es que es la base. Total. Y aquí fue cuando, bueno, pues dejé a mi pareja porque yo he tenido tres años y medio novio, nunca más he estado con un chico, spoiler. Y nada, aquí fue cuando dejé a mi pareja, no quería estar con él y ya empecé como a estar muy bien. Como que, bueno, pues empecé tercero de carrera, conocí a gente en mi uni que, bueno, que tenía novia y tal, me empecé a enterasar un montón por el tema de chicas y así. Curioso. Sí. ¿Qué está pasando por aquí? Raya, ¿cómo puede ser que nunca me había dado cuenta? Pues eso, durante septiembre, octubre de 2018 creo que ahora era. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues ya fue como un cambio en mi vida muy heavy. Yo me he voluntariado a Kenia. Ah, vale. A ver, definitivamente. Vale. Pues sí. Qué heavy. Y de golpe, no sé, un cambio en mi vida muy heavy, en plan, eran, eso, empecé a tener amigas que tenían novia, empecé a hablar del tema, empecé pues a salir a discos de ambiente aquí en Barcelona y como que me cambió muchísimo toda la perspectiva que siempre había tenido de mí misma. O sea, de golpe me había encontrado porque había encontrado que me gustaban las chicas y como que nunca había pensado en esto antes. ¿Recuerdas un momento que fuera Claverro yo? Pero, es que no sé, el momento de Claverro salir del armario, ¿qué se dice? O sea, no. ¿Tuviste que salir del armario en algún momento? Sí, sí, exacto. Sí, soy desviada y ya está. Sí, a ver, yo salí del armario con el vídeo que me preguntaban, bueno, hice un vídeo con The Bermud que me preguntaban, ¿chicos o chicas? Y dije, ahora mismo chicas, sí, no sé qué dije, 60% chicas o algo así. Y la gente flipó, en plan, yo lo dije en un vídeo de YouTube. Ay, me ha salido una duda, perdón. Porque salir del armario se relaciona como el hecho de anunciarlo socialmente, ¿no? Sí, sí. O sea, es como el momento en el que lo compartes en voz alta. Exacto. ¿Pero de forma interna? De forma interna fue como, sí que hubo un día como clave, porque yo en ese momento estábamos mirando OT. Me gustaba muchísimo Natalia Lacunza. Es una chorrada, pero me encantaba Natalia Lacunza. Y te encanta. Y me encanta. Y estaba súper, bueno, ahora me... Estaba súper obsesionada. Entonces fue como, tenía amigas que lo eran, estaba obsesionada con Natalia Lacunza, miraba vídeos de Bermud y de Calle y Poche, como que todo en mi vida giraba en torno a las tías, que nunca me había fijado en esto. Y hubo un día, me acuerdo perfectamente, estaba en Los Ferros, volviendo a casa porque vivía en Montaré en ese momento, y tías, tenía una chica delante, que, ¿sabéis? La típica película que te montas, que estás en un autobús y sube un tío y te montas una película. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, típica chorrada. Sí, sí, sí. Pues me estaba montando... Miradas, hay contacto. Full película. Sí, sí, sí. Dale, buah. Me estaba montando full película con la chica de delante mío. Y pensé, ¿qué? ¿En qué momento? O sea, nunca en mi vida me había planteado algo así. Y de golpe como que me estaba imaginando liándome con ella y de todo. Y llegué a casa pensando... Me gustan las chicas. Ya está, me gustan las chicas. Sí, fue ese momento clave. Y no me había liado con nadie, pero bueno, una semana después ya está. Ya, ya para adelante. Y a partir de allí es como que te abriste, te liberaste y te sentiste mejor. Súper. O sea, mi madre, mis amigas siempre me lo dicen. Fue como el... Te lo lo ha dicho, pero su madre descubrió que te gustó. Sí, esto es fatal. Al vídeo de YouTube de The Bermud supo que la... Qué fuerte. A la verdad le gustaban las chicas. Sí, sí, sí. Yo le gustó tu madre. Fatal. Se esperó unos meses a ver si yo le decía. No sé por qué en ese momento... ¿No lo habías dicho? No, porque es que es lo que te dije antes. Es muy difícil cuando no tienes pareja. O sea, creo que yo lo tenía súper asumido con mis amigas también, pero con tu familia es como mucho más fácil decirle, oye mamá, tengo novia, que decirle, oye mamá, me gustan las tías porque me lío con ellas de fiesta. No sé, era como, ¿cómo coño digo esto? Ya. Pero sí que en el vídeo lo dije porque mira, no sé. Entonces mi madre me vino un día en diciembre llorando, es que llevo meses esperando que me lo digas. Ay, pobre. No, yo llorando muchísimo, las dos llorando un montón, yo mamá, lo siento, tal, porque yo no sabía ni que ella había visto el vídeo. Me estaba esperando a yo que sea decírselo bien, pero es que tampoco hay un momento para decirlo. O sea, ¿a ti te daba miedo decirlo? No, es que es el problema, que no entiendo por qué me daba miedo. Sí, de hecho lo decía todo el mundo súper fácil. Creo que no me daba miedo, pero no sé por qué a mi madre como que no quería como, no sé. Ya, como no darle esa importancia. Sí, en plan, como no tener que sentarme con ella y decirle, oye mamá, me gustan las chicas. Quería como que se normalizara y de golpe decirle algún día que tenía novia, pero claro, tienes que decirlo. ¿Cuándo llegará la novia para decirlo? No, es que es difícil, es difícil. Pero no era por miedo, no sé por qué fue. Supongo que esto es de lo que más te suelen preguntar. Sí. Cien por cien. Como figura de chica lesiana en redes. Tus seguidores te preguntan mucho por este tema. Las tres preguntas que más me preguntan son, ¿cómo me di cuenta? ¿Cómo se lo dije a mi entorno si me daba miedo? Y pues me preguntan muchísimo por la primera vez, en plan, estoy atacada, no sé cómo hacerlo, no sé qué hacerlo. Lo rollo es un tema muy tabú de cómo estar con una tía. Pero igualmente es algo que con un chico tampoco se sabe. Es lo que dije, en plan, no puedo entender. O sea, si la primera vez de estar con un chico tampoco sabes qué hacer porque nadie nace sabiendo nada, pues la primera vez con una chica es lo mismo. Pero también pienso que recibimos muchos más insights en cuanto a nivel reacción sexual heterosexual. Pero es lo mismo. En el cole, en charlas de sexo y tal, siempre se habla de, joder, ¿se reacciona al sexo? Es un sexo de penetración, por ejemplo. Exacto, pero... Entonces igualmente como no sabes nada de, pues yo que sé, es que el sexo no solo penetración. Es eso. Yo creo que también es un mundo muy desconocido. Por eso creo que entonces es como que llama más la atención y es más como que la gente se encuentra más perdida, las chicas. O sea, yo veo que las dos es igual la pérdida. Yo también siento lo mismo. Y la gente me dice que cómo no me siento más insegura porque no tengo experiencia. Pero tampoco tienes experiencia cuando la primera vez que estás con un chico. O sea, cómo te puedes sentir más insegura con una chica que con un chico que yo no lo entiendo porque justamente yo me siento muchísimo más segura con una chica. Porque es una persona que tiene el mismo cuerpo que... Sí, porque me gusta más como somos iguales y yo estoy mucho más cómoda. Entonces, bueno, es un tema que tampoco sé mucho cómo responder porque a mí no me ha pasado, pero bueno, no sé. Yo siempre digo que también si te encuentras que la primera vez la chica tiene experiencia y te lleva un poco más y todo, es mucho más fácil. Tú estás mucho más tranquila si sabes, ¿sabes? ¿La primera vez lo hiciste con una chica que tenía experiencia? Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Tu primera vez fue con alguien que ya tenía experiencia? Sí. Claro, yo también. Un poco más difícil. Yo no, yo con chico no. Bueno, es que de hecho no he vivido ninguna experiencia con un chico que no tuviera experiencia. ¿En serio? Sí. Y yo mi primera vez sí. O sea, los dos no. ¿Tu primera vez con una chica? No, con un chico. Ah, claro. Bueno, pues básicamente las tres, nuestras primeras experiencias fueron con alguien ya con experiencia. Menos yo. Ah, claro, menos tú. Es verdad. Sí. ¿Pero con chicas? Con chicas sí, con chicas sí. Claro. Que de hecho es lo que ayer hablaba con María porque ayer quedé con María y hablé con ella de que mañana iba a ir al podcast y todo y a hablar del tema y me dijo que, bueno, yo había tenido mucha suerte en realidad. O sea, no me fue nada difícil. Siempre he tenido full buenas experiencias con chicas, siempre he tenido experiencias con chicas que ya saben, o sea. O sea, en general, la gente de todo alrededor como que siempre lo ha aceptado muy bien. Súper. Si no te has encontrado, o si te has encontrado con alguna situación de... Y eso normalmente suele ser el principal obstáculo. Sí, es que incluso mi abuela, tías. Todo tema familia, ¿no? Claro. Es que mi abuela conoce a Nuria súper bien. Siempre en plan, hoy vengo con mi novia, tal. No, es que siempre súper bien. Y también he tenido mucha suerte de, bueno, que hablábamos que ligar es muy difícil y más si tenemos como estereotipo muy hetero. Y yo he tenido mucho, y yo he tenido mucha suerte porque al final la gente lo sabe que lo soy. Pero para amigas nuestras que también tienen mucho este estereotipo, no saben cómo contarlo, no saben cómo tener dates, exacto. ¿Qué consejo darías en ese caso? Claro, es que es lo que le dije ayer a María, no tengo ni idea, tía, porque yo he tenido la suerte de que la gente ya lo sabía y al final a mí, pues, siempre que he conocido a alguien, como ya soy un poco conocida aquí en Barcelona, la gente ya sabe que lo soy y para mí siempre ha sido fácil este tema. No sé cómo lo hubiera hecho para tener que ligar con chicas que no hay ni discos de ambiente aquí, es que no hay casi nada. Bumble y así, supongo. Es que es muy difícil. Ayer le decían a María esto, en plan, no sé qué hubiera hecho yo en ese caso. Supongo que lo que hubiera hecho sería salir a arena en su momento, porque salía siempre a arena, pero claro, ahora ya no hay arena, lo han chapado. Y a la hora de salir de fiesta, ¿cómo se detecta? Pero porque es una discoteca de chicas solo. No, pero si no vas a una disco de chicas. Nos miramos mucho. Miradas. Miradas intensas. Pero hay una cosa, si yo por ejemplo, que de momento no me han gustado las chicas, voy a una disco como Arena, claro, ellas saben que soy hetero, ¿no? Y es que no tengo ni idea. Clasificada. Amor, pero tú y yo somos iguales, porque yo no soy hetero. Y entonces digo... No, no se sabe. Ah, vale. O sea, a ver, tengo radar, alguna gente tengo radar, pero no todo el mundo, la gente no lo sabe de mí. Básicamente mirándome, no, es imposible. Tú descuadres el radar. Sí, heavy. Ya, ya, tú los petas. Pero bueno, miradas, si te miran mucho y tal, tú entiendes. Sí, de hecho, esto me pasaba mucho al principio, cuando salía más a sitios rollo Sutton y Blink Blink, yo pensaba, no sé si me miran porque les gusto, no sé si me miran porque saben quién soy, me quieren pedir una foto, no sé qué quieren conmigo. Es que, de hecho, Nuria, tu novia te seguía, era seguidora tuya. Cuenta la historia de Nuria. Sí, Nuria era seguidora mía, me escribía bastante, me comentaba las fotos en cuarentena, en plan, siempre me comentaba las fotos como cosas muy random y yo me partía con ella. Y es la típica que te escribe mucho, que te comenta mucho y la tienes ahí un poco fichada. Y claro, con ella el radar explota porque obviamente se le nota mucho, más que a mí. Entonces, miras sus fotos y tal y yo ya lo sabía. Y nada, no sé, fue como que un día en Twitter yo puse como un trocito de una canción que me encanta, de Gina Stah, y ella me respondió, fue la única que me respondió al tuit, en plan, siguiendo la canción. Y dije, ay, me encanta, o sea, me encanta que me encantase la canción, que ella la supiera. Y te respondió las mentiras mentiras. Ojalá. Ojalá. No, y desde este momento pensé, bueno, pues la próxima vez que me abra por direct, yo le voy a dar bola. Y así fue, literalmente, el día siguiente me abrió, le di bola, ella estaba en plan, no entiendo nada, porque estaba hablando, le pedí el WhatsApp y yo le dije que viniera a mi casa a buscarme y de quedar. O sea, muy fuerte. Yo siempre he sido, ahora tres casi, sí, sí, sí. Tres años haremos en el junio. Qué fuerte. Yo siempre he sido muy directa y muy lanzada y muy de ir detrás de la gente, sí, en realidad, sí. Y sin más, le dije en plan, quedamos un día. Y ella estaba flipando, o sea, me vino a buscar, me acuerdo que me subí al coche y me dijo, me has dado la dirección de tu casa. Y yo. ¿Y qué? Como si fuera aquí para Cobama o algo. Y entonces, ahora ya vivís juntas, hasta hace también dos años y pico. Sí, súper bien, súper bien, súper bien. Mi familia gatuna. Sí, tres gatos. No, no, es que desde el principio nos liamos el primer día, ya, vino a Barcelona. ¿El primer día ya os liasteis? Sí, sí, es que fue como conexión muy heavy. O sea, viste ya que... Cien por cien. El segundo día yo ya es mi novia. Sí. Lo teníamos clarísimo. Sí, muy fuerte. Y mutuamente, ¿no? Lo teníamos súper claro, sí, muy heavy. Qué guay. No me ha pasado. Ya, no sé. No sé, bueno, somos más intensas, supongo. Dos tías juntas. Ya. Que no lo hemos comentado, pero que hemos dicho que una etapa nos dejamos de llevar. Y claro, fue cuando descubriste qué parte de ti es la que te estaba impidiendo ser tú misma. Que entonces ya mejoraste tu relación contigo misma y a raíz de eso, tu relación con los demás y con tu alrededor. Y volvimos a ser amigas. Claro, obviamente. Bueno, desde 2010 y... Bueno, es que sí, ya fuimos a Australia juntas, te vine a ver, o sea, todo súper bien. Que todo era... En relación a que yo no estaba bien porque no sabía quién era, o sea, no me encontraba, no estaba bien conmigo porque no sabía bien quién era. Y eso fue como... Y en tu caso, con lo que nos has contado, la clave fue tener referentes. Cien por cien, tener referentes. Y no hay muchos. Es que de verdad ni aún no hay muchos. O sea, lo que ha dicho de las amigas de la ONU, ¿no? Bueno, pues sí, o Calle y Poché, de Bermud, pero tampoco hay muchos referentes en redes. Ya. Me sabe fatal esto. No hay mucha gente. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo creo que ahora... Tengo casi a nadie, eh, que lo sea. No sé. No sé. Pero yo pensaba que te referías también a referentes en tu día a día. No, yo me refería más a referentes de sentirte identificada en... Pues miraba un vídeo de Calle y Poché y decía, ay, hostia, qué guay tener novia, cómo debe ser. O sentirte identificada en una serie, en una peli... En ese momento no había casi nadie de series y tal. Pero está cambiando, ¿no? Poco a poco. Yo creo que tampoco mucho, eh. No. Poco a poco, pero siento que hay muchísimas más películas de gays que de lesbianas. Muchísimas más. Sí, no hay muchas referentes lesbianas que digas estas... Hay pocas series. Hay algunas, pero hay pocas. Yo siento que hay pocas. Y eso, y en redes tampoco hay muchas. Yo estoy contenta de decirlo, por suerte, pero tampoco hay muchísimas. Pero bueno, poco a poco. O sea, y contigo misma, ¿te gusta ser un referente en redes? Claro, claro. No, porque a mí es lo que más me influyó y lo que más me, no sé, me hizo como el click y darme cuenta. Entonces me gusta que la gente nos vea a mí, a Nuria y así y diga, hostia, pues me llaman la atención o creo que me gustan o pues... Que les ayudes, que seas tú también una referente para abrir su camino. Creo que es importante, porque si no te sientes súper sola, no sabes bien. Y aparte de que no te das cuenta, sí, o te das cuenta y no te sientes normal. Ya. Entonces creo que es importante, sí. Importante es tener referentes y salir de la zona de confort y si vives en un pueblo y no tienes a nadie cerca que lo sea ni nada, pues es que irte a algún sitio, gran ciudad, por lo menos un año, para descubrirte un poco. Para conocerte mejor y abrir puertas. Sí, 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 sí. Y aprender a estar sola y también escucharte, porque si no, nunca vas a saber nada de ti. Y creo que esto es muy guay y muy importante. Muy bien. Pues no sé, yo creo que va siendo hora de que intentes adivinar la afirmación. Es verdad, coales. Te habías olvidado, ¿no? Vale. Es que las dos son muy Carla, pero creo que pisar una caca es muy tuya. Pues no. No. El que podría haber sido perfectamente. Te estampaste con la paloma. Tía, sí. ¿Qué dices? De repente, ¡pah! En toda la cara. Realmente, típico vídeo del Shambhala o no sé qué atracción. Sí, sí, sí. No fue tan heavy. No, no. No fue tan heavy, no, pero... Pero fue rollo, guay, y muy heavy, porque en vez de tomármelo como algo malo, fue rollo, Ari, la paloma, lo dije, dije, Ari, la paloma era blanca. Tendré buena suerte hoy. Le dije eso, ¿sabes? Tendré, me meo. A mí, cuando me están con una paloma y me lo tomé muy bien. Y era la paloma de la paz. A mí una paloma me robó el desayuno en el cole. ¿Qué dices? La ESO, os lo prometo. No sé, se puso de golpe en el patio, me cogió el bocadillo y se fue la paloma con el bocadillo. ¿El no era blanca, verdad? Sí, amor, claro. Ah, no, claro, no era una paloma, era como eso grande. ¿Una gaviota? Una gaviota. La otra, ¿sabes? Claro, una paloma no puede coger un bocadillo. Bueno, a mi gaviota se me han cagado unas cuantas encima. Mira, este sería el vínculo de las dos historias. Exacto, exacto. Pues eso sí que me ha pasado. Sí. A mí también. En fin, pues damos por zanjada la charla de hoy. Pobre Ari, que está malita. No pasa nada. Y hemos cortado unas veces porque tenía ataques de tos. Pero ole, ella, un aplauso porque ha conseguido. Y gracias a Laura por aguantar los 50.000 cortes. Gracias. Qué va, qué va. A mí también, obviamente. Nada más. En fin, chicas, nos vemos en la próxima charla. Chao.